TITULARES El Instituto Nacional de Tierras Urbanas en el Estado Huarico realizó la entrega de 14 compromisos de adjudicación de terrenos. Mesa del Buen Vivir garantiza un regreso a clases en paz y con alegría a los niños y niñas huariqueños. Poli Huarico frustró secuestro durante patrullaje en San Juan de los Morros, municipio de Juan Germán, Rocio Nieve. La Guardia Nacional Bolivariana, mediante dispositivos de seguridad en zonas rurales, desarticuló dos bandas delictivas. Venezuela rechaza rotundamente ataque a la legalidad del Mercosur por parte de tres de sus miembros. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su noticiero Cixi Huarico, el informativo de la revolución irreversible. Quien nos acompaña en esta oportunidad desde el Palacio de Gobierno del Estado Bolivariano de Huarico, Jormán Ledesma, de inmediato daremos un recorrido por las informaciones más resaltantes acontecidas en esta entidad llanera. El Instituto Nacional de Tierras Urbanas realizó la entrega de 14 compromisos de adjudicación de terrenos en el Estado Huarico. Con la entrega de estos lotes de tierra, más de 6.000 familias de San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Ortiz y Calabozo serán beneficiadas, pues optarán por la construcción de viviendas dignas. Seguirle dando felicidad al pueblo, eso sí, a nuestro pueblo organizado, a nuestro poder popular, a los más pobres. Y seguimos luchando y vamos a seguir luchando contra la canalla, contra la canalla apátrida, contra estas personas que pretenden robarnos lo que es de nosotros, lo que es del pueblo. Estamos garantizando con esto la tenencia de las tierras, las tierras aptas para la construcción de viviendas y vamos a seguir sumando con esto la legalidad que fue atacada, que fue bombardeada desde la Asamblea Pátrida, que se atrevió a utilizar los terrenos de nuestra hermosa Venezuela como una mercancía para capitalizar más a los que más tienen. Esto corresponde a la lucha de la Revolución Bolivariana por acabar con el latifundio y dar tierras al pueblo. Un grupo de familias infantinas estamos viendo cristalizado cómo se nos va acercando ese momento de tener nuestro techo, nuestro techo propio y decirle un no rotundo a ese imperialismo representado por el Pedro Embustero que tenemos allá, empeñado en quitarnos nuestros terrenos, pero llegó la revolución. Desde el año 2012 que fue cuando el proyecto nuestro fue aprobado en cadena nacional en el lanzamiento del 0800 Mi Hogar, en el Teatro Teresa Carreño, recepcionado de las propias manos del presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Desde allí para acá hemos continuado sin desmayar pensando que la limitación de los sueños solo está en nuestro pensamiento. Se tiene previsto que para finales del 2016 y principios del 2017 inicie el proceso de construcción de 6.413 viviendas para el vivir bien del pueblo guariqueño. En Cámara, Wolfa Medina. Para Noticiero Sichiguarico, María Isabel Ortiz. La actividad estuvo encabezada por el Poder Popular, VHCLP, Consejos Comunales, Juventud y Bloque de la Patria, quienes se concentraron en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la Cumbre de los Países No Alineados que se lleva a cabo en Margarita. Nosotros desde aquí, sencillo, clarito, llanerito hasta la caja, le decimos no al imperio, llámese como se llame, español, norteamericano, europeo. Venezuela es libre y Venezuela se respeta. La autodeterminación de los pueblos, la defensa del medio ambiente, el rechazo a la injerencia del imperialismo norteamericano. Hoy esas son las banderas, esa es la agenda que está estableciendo el movimiento de los no alineados. Las mujeres ratifican la lealtad y el compromiso con el legado del comandante Hugo Chávez, quien dejó una huella imborrable en el papel que desempeña la mujer dentro de la revolución. Todos unidos, representando y haciendo una vez y elevando una voz y una vez más por defensa de nuestro pueblo, de los logros alcanzados gracias a la revolución bolivariana. Aquí está el pueblo restriado con nuestro presidente Maduro, que no piensen ellos que esta revolución que nos dejó nuestro presidente Chávez, nos la van a arrebatar así como así. El pueblo bolivariano se mantiene en las calles e indefensa de la paz y la patria. Puedo seguir estableciendo el movimiento de la revolución bolivariana. En cámara, vuelvo a Medina. Para noticieros exiguales, lloreis y tiros. Mesa del Buen Vivir, creada por el gobierno bolivariano, garantiza un regreso a clases en paz y con alegría a niños y niñas de la patria. Las comunidades están integradas a este plan denominado En Paz y con Alegría Iniciamos el Año Escolar 2016-2017. Estas serán las encargadas de la producción y distribución de más de 78.000 kits de uniformes escolares, además de morrales que serán distribuidos en 397 escuelas priorizadas. Todo este mes de septiembre, el finalizar de septiembre, principio del año de octubre, vamos a estar en la escuela trabajando con el programa de Todas las Manos a la Siembra, con el plan textil que van a repartir las comunidades haciendo los uniformes para los niños, con el plan de entrega de morrales. El año pasado entregamos 174.000 morrales. Este año vamos a completar la meta entregando 30.000 morrales más a las comunidades que no se les fueron entregadas el año pasado, con útiles escolares, con la colección bicentenaria. Además, las instituciones que integran la Mesa del Buen Vivir realizarán diversas actividades deportivas, así como también de atención integral a la salud con motivo del regreso a clases. El sector salud, la dirección de salud, la cual me honro en dirigir, vamos a participar activamente con el programa Salud va a la Escuela, que va a dar inicio desde el primer día. Este programa que consta de varias fases, en las cuales está la salud visual, bucal, las medidas antropométricas, también estamos participando con la nutrición. Bueno, estamos planteando muchas cosas, entre ellas en el marco del Programa Nacional de Masificación Deportiva, hacer la reinauguración de algunos espacios deportivos, algunos gimnasios. Tenemos el material deportivo que ha enviado nuestro presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio de Juventud y Deporte. Además de esa reinauguración, queremos hacer una capacitación, talleres, foros, a los docentes de educación física, a cada una de nuestras instituciones educativas, para que ellos conozcan el Plan Nacional del Deporte, conozcan la Ley del Deporte del Estado Bolivariano de Iguárico, que recientemente fue aprobada por el Consejo Legislativo. El 26 de septiembre inician las clases la educación primaria inicial y especial, mientras que el 3 de octubre se incorpora media y técnica general, quienes gozarán de un año escolar provechoso y lleno de atenciones que solo brinda el gobierno bolivariano. En cámara, Luis Daniel Rodríguez, para Noticiero Cixi Huárico, Jorman Ledesma. Con participación de representantes de los estados Huárico, Apure y Amazonas, el Poder Popular junto a instituciones del gobierno bolivariano, debatieron, generaron balance organizativo y de despliegue en los territorios de los comités locales de abastecimiento y producción. Asimismo, determinaron las debilidades y fortaleza de estos, con miras a generar planes productivos y formativos. Dando un debate en dos orientaciones o dos objetivos políticos significativos para nosotros, orientados por nuestro presidente Nicolás Maduro la semana pasada, cuando instalamos el Congreso Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción Socialista. El primero es fortalecer a los comités locales, a los CLAP, como una nueva forma de organización y de lucha en el territorio. Nosotros estamos aquí evaluando los avances de esta gran misión de abastecimiento soberano, los avances organizativos, los avances formativos a nivel de los CLAP, y el estado huárico ha sido favorecido y bendecido con todo su territorio organizado ya en CLAP y que estamos atendiendo a través de estos estados mayores municipales. Por su parte, el viceministro de Comunas y Movimientos Sociales explicó que el presidente Nicolás Maduro llamó a los CLAP a convertirse en un gran actor político en sus comunidades, lo que viene a sumarse a los logros ya consolidados por estas instancias de organización del pueblo. Hemos empezado a producir en los territorios, con la incorporación del pueblo, producción agrícola primaria, producción vegetal, pero en estos momentos también los CLAP desarrollan un plan textil a nivel nacional que van a producir 3 millones de uniformes escolares para los niños y niñas más humildes de nuestro país, con el apoyo contundente de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero también estamos produciendo artículos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar. El próximo 30 de septiembre se realizará la plenaria del Congreso de la Patria, en el cual se debatirán las líneas políticas, el componente económico y ámbito social, con propuestas de todos los estados del país. En cámara, Elius Belloreto. Para Noticiero Cipsi Huarico, Jan Mircola Berardino. Poli Huarico frustró secuestro y se enfrentó a un sujeto que cometía hecho punible en San Juan de los Morros. A través del número de emergencia 171, la policía del estado Huarico recibió denuncia del secuestro de un grupo de familiar en una residencia del sector Pedro Saraza, en San Juan de los Morros. De manera inmediata, una comisión de funcionarios se apersonó al lugar, logrando frustrar las acciones de los presuntos delincuentes. Los vecinos del barrio Pedro Saraza lo tenían amordazado, lo tenían secuestrado y estaban pidiéndoles alta suma de dinero. Efectivamente se presentó comisión policial, donde se produjo un enfrentamiento entre los secuestradores y el cuerpo de policía, resultando los tres delincuentes abatidos. Tenemos ya colectadas las evidencias de interés criminalístico, como lo son dos escopetas calibre 12 milímetros, una pistola calibre 3.80 y un escopetín calibre 44. También se conoció que durante patrullaje permanente en la capital huariqueña, se detectó al presunto responsable de un hecho delictivo, organizándose persecución y enfrentamiento, que dejó como saldo a un fallecido. En el sector La Guayquera, en una zona boscosa, se produjo un enfrentamiento entre unos delincuentes que acaban de despojar de una pertenencia a una persona en la estación de servicio que se encuentra adyacente de esa zona y ellos emprendieron su vida hacia esa zona boscosa. Se produjo el enfrentamiento y cayó abatido otro delincuente de alta peligrosidad de la zona. Se le logró incautar un arma de fuego tipo escopetín calibre 44. Se recuperó una motocicleta en el sitio del suceso. El secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana resaltó que las autoridades trabajan para determinar a los responsables del secuestro de un comerciante quien fue localizado sin vida este miércoles en el tramo carretero Chaguaramas-Memo. En cámara, Wolf and Medina. Para el noticiero Cixiguarico, Wilson y la Raza. En el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, la Guardia Nacional Bolivariana desarticuló dos bandas que se dedicaban al robo y hurto en los municipios Francisco de Miranda y Leonardo Infante. Para garantizar mayor seguridad al productor agropecuario en el estado Guárico, la Guardia Nacional Bolivariana desplegó operativos en troncales, logrando desarticular dos bandas dedicadas al robo y hurto de ganado y vehículo, así como la detención de 17 personas que fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Fueron recuperadas 120 kilos de carne, diferentes partes y piezas para vehículos. Igualmente, en el marco de esta operación se continúan con los dispositivos de patrullaje y de allí, bueno, implementar acciones contundentes contra aquellas personas que se están dedicando a contrarrestar lo que es el impulso que tiene esta gran misión en la producción de materia prima e impulsar a su vez lo que es el desarrollo de los productos terminados para llevar esta cesta básica al consumo de nuestro pueblo venezolano. En el marco de esta operación, este componente militar continúa la vigilancia en zonas de producción de cereales con el fin de resguardar la cosecha que se traslada a los centros de almacenamiento. Asimismo, están previstas reuniones con inversionistas del campo para conocer las zonas más vulnerables en cuanto a la seguridad y capacidad de producción. En cámara, José Abraham Díaz. Para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. Poli Huarico fortalece presencia de sus funcionarios y funcionarias en las calles para brindar la mayor suma de seguridad, tranquilidad y bienestar al pueblo huariqueño. Durante labores contra las incidencias delictivas, La pasada semana, funcionarios de la Policía del Estado Huarico tuvieron que enfrentarse en tres oportunidades a bandas criminales. Dos fallecidos y un herido por arma de fuego, por supuesto, por el enfrentamiento con el cuerpo de policía. El primer fallecido responde al nombre de Jorosco Ángel. Esto fue en la población del Sombrero, uno delincuente que habían secuestrado y robado a un comerciante cerca de la población de Barbacoa, huyeron hacia la vía del Sombrero, hicieron frente a la Comisión de la Policía del Estado Huarico y quedó abatido el delincuente, recuperado el camión que habían robado y rescatado también la víctima. El comisionado jefe Juan Delgado Gaspar resaltó también un duro golpe a la banda del Cozote en el municipio Francisco de Miranda. La población de Calabozo en el municipio Miranda fue abatido un delincuente de alta peligrosidad conocido como Kelvin Hernández de una banda ya extinta en el municipio Miranda de la banda del Cozote quien había quedado él liderizando esa banda y fue abatido por la Comisión de la Policía del Estado Huarico en el Centro de Coordinación Policial Nº 2. El secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana afirmó que el gobierno revolucionario de Huarico refuerza el trabajo preventivo con las comunidades. De manera que, desde el punto de vista de la respuesta al delito, desde el punto de vista preventivo y de una acción importante de respuesta contra las bandas criminales, la Policía del Estado Lleganos de Huarico fortalece su presencia en todo el territorio huariqueño. Hasta la fecha, 400 armas de fuego han sido incautadas por los diferentes dispositivos de seguridad en esta entidad llanera, de los cuales el 80% de estas han sido inutilizadas por el Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. En cámara, José Abraham Díaz para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. El pueblo revolucionario del Estado Huarico se concentró en las adyacencias del Ministerio Público para exigir celeridad y justicia ante el proceso de recolección de firma realizado por la Mesa de la Unidad. Hace dos meses, huariqueños formularon una denuncia ante el Ministerio Público debido a que la oposición usurpó más de 600.000 identidades, haciéndolos pasar por firmantes en la solicitud del referéndum revocatorio. Que la MU no puede quedar impune porque la MU le está haciendo daño a Venezuela no solamente con el fraude electoral, también le está haciendo daño con la alimentación al pueblo, le está acaparando los alimentos al pueblo y por todo eso tenemos que castigar a esos representantes y castigarlo con la ley nuestra porque la ley nuestra lo exige, la ley nuestra nos protege. Si con el 1% se cometieron más de 600.000 delitos, imagínense cuando se activen a recoger el 20%, si nosotros lo sacamos porcentualmente, bueno, más de 4 millones de delitos se seguirán cometiendo en Venezuela. Asimismo, el diputado por el Bloque de la Patria, Juan Marín, informó que el Ministerio Público designó un fiscal con competencia nacional para investigar el hecho. Ya se está haciendo actuaciones que van a establecer responsabilidad penal a unos delincuentes que han pretendido burlar al pueblo. Con delitos no habrá refrendum revocatoria. Quienes se sienten afectados por este hecho expresaron que en los próximos días solicitarán reunirse con el fiscal nacional que lleve este caso para que les informe los resultados de las indagaciones por el fraude cometido por los dirigentes de la derecha venezolana. En cámara, Walfan Medina. Para el noticiero Cixi Huarico, Wilson y la Raza. En la comunidad Pedro Saraza de San Juan de los Morros, el pueblo huariqueño se concentró para conmemorar 43 años del derrocamiento del presidente chileno electo democráticamente, Salvador Allende. Conmemoramos un día más de eso para hacerle del conocimiento de nuestro pueblo. Los pueblos que olvidan su historia tienden a desaparecer y nosotros hoy queremos recordar esa historia. Un hecho fatídico, un hecho contra de la derecha, contra un pueblo, contra un presidente electo constitucionalmente como tal. Presidente que tuvo que inmolarse allí y darle una demostración al mundo de defender con la vida el proceso revolucional. El presidente Salvador Allende fue un socialista, marxista, además de eso, compitió en cuatro oportunidades, ganó en el año 1970 y en 1973 le dieron el golpe de Estado. Por su parte, Clodomiro Ruiz, miembro del equipo político municipal del PSU, manifestó que la memoria de los mártires revolucionarios están siendo reivindicadas con los logros y avances de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana liderizada en un primer momento por nuestro comandante Hugo Chávez Frías y con la continuidad de nuestro presidente Nicolás Maduro son la reivindicación de ese aporte que hizo Salvador Allende para la revolución en América Latina. Además, expresó que la oposición venezolana ha tratado de aplicar el mismo modelo conspirativo en el ámbito mediático, económico y social con intervención estadounidense que le aplicaron en su tiempo a Salvador Allende. Pero en el caso venezolano se han encontrado con una gran fortaleza como lo es la unión cívico-militar, la alta conciencia del pueblo, la alta conciencia del pueblo uniformado y como un solo puño han enfrentado las pretensiones del imperio norteamericano a diferencia de lo que sucedió en Chile en el año 1973, 43 años después, nuestra gran fortaleza es la unión cívico-militar. El pueblo civil y el pueblo uniformado con una alta conciencia de patria que garantizan la estabilidad nacional y garantiza avanzar hacia, como ya lo dije, el objetivo estratégico que es darle carácter irreversible a nuestra revolución bolivariana. El pueblo guariqueño una vez más demostró que seguirá trabajando para continuar con la consolidación del legado de los mártires revolucionarios y socialistas como Salvador Allende y Hugo Chávez. La actividad se desarrolló en el Fuerte Conopoima de San Juan de los Morros con el objetivo de cumplir con la consolidación de la gobernanza y de los mecanismos de producción y distribución en la entidad llanera. En el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano en el Estado Bolivariano de Huarico y en perfecta unión cívico-militar el día de hoy iniciamos la formación de 150 brigadistas para la gran misión para ejercerlo que es la ampliación y difusión del conocimiento de la ejecución de cada una de las funciones y tareas establecidas por los vértices de esta gran misión. Durante la formación se trataron temas como la sociopolítica, geopolítica, rentismo petrolero, logística y distribución pertinente, comercialización socialista e investigación y desarrollo. motivar a nuestra gente a ser cada día más conscientes del rol protagónico que tienen en nuestra democracia participativa y protagónica. Blindar este proceso de guerra contra el desabastecimiento, contra la especulación y por la producción en nuestro Estado. Formación para defender el alimento de nuestra familia ya que la gran misión Abastecimiento Soberano fue ideada por nuestro comandante Maduro para eso, para que el pueblo se empodere y haga contraloría social a esos elementos que llamo yo de la Cuarta República que aún persisten en la Quinta, como son los acaparadores y los especuladores. Estos brigadistas estarán desplegados en los 15 municipios y 39 parroquias de esta entidad llanera para garantizar los alimentos en las mesas de los hogares huariqueños, fortaleciendo así la unión cívico-militar. En cámara, José Abraham Díaz para el noticiero Cixi Huarico Wilson y la Raza. Más de 50 árboles de diferentes especies fueron sembrados con motivo al plan vacacional que lleva a cabo el Instituto Autónomo de la Vivienda en Huarico. Hijas e hijos de los trabajadores de este organismo del gobierno revolucionario realizaron la siembra de las plantas en las inmediaciones del Fuerte Conopoyma, lo que llenó de júbilo a integrantes de la actividad. Vamos a estar en la siembra de diversas especies frutales acá donde cada niño va a participar con su aporte. siembra un árbol y tendrá un planeta feliz en defensa de nuestra Pachamama y es por ello que le hemos dado esta nueva visión al plan vacacional. También vamos a contar con el apoyo de nuestra Fuerza Armada y en este caso el Fuerte Conopoyma, la 43 Brigada de Artillería. Me gusta participar en el plan vacacional de Diabé. Tengo recreadores muy divertidos. Gracias a la gestión de la Revolución Irreversible, niños y niñas de la patria disfrutaron de sus vacaciones con actividades enmarcadas en el rescate de nuestra identidad nacional. En cámara aludanía Rodríguez para Noticiero Cichuárico, María Isabel Ortiz. El gobierno bolivariano de Venezuela como presidente pro-témpore del Mercado Común del Sur rechaza ataque a la legalidad de este organismo por parte de tres de sus miembros. En procura de la paz y la unión de los pueblos, el gobierno bolivariano de Venezuela a través de su canciller Delcy Rodríguez manifestó que rechaza de manera rotunda las declaraciones emitidas por la triple alianza conformada por los gobiernos de Argentina, Paraguay y de facto de Brasil con respecto a la presidencia pro-témpore de Mercosur que ejerce nuestro país. Rodríguez a través de su cuenta oficial en la red social Twitter explicó que la declaración vulnera la legalidad del mercado común del sur. Por ello, Venezuela busca resguardar sus tratados con una diplomacia bolivariana de paz, cosechando relaciones de unión y hermandad con los pueblos del mundo afianzada en su independencia. La Organización de Países Exportadores de Petróleo cumple 56 años garantizando un precio justo del barril del crudo. Por iniciativa del gobierno venezolano de 1960 presidido por Rómulo Betancur en conjunto con el entonces ministro de Minerías e Hidrocarburos venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita Abu Dajak Al-Tariki el 14 de septiembre de 1960 fue fundada en Bagdad, Irak la Organización de los Países Exportadores de Petróleo mejor conocida por sus siglas OPEP. Su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras entre con el fin de garantizar la defensa de los intereses de sus socios la estabilización del mercado petrolero y la obtención de un precio justo para el barril del crudo. Esta importante organización controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas lo que la convierte en el Banco Central del Mercado Petrolero. Nuestro país hoy celebra 56 años de la fundación de la OPEP donde ha tenido un excelente desenvolvimiento y ha jugado un papel fundamental siendo uno de los países que se ha mantenido en esta organización desde su fundación. Como lo dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez La OPEP es sin duda alguna desde su nacimiento un instrumento de lucha por la justicia y por la liberación por la transformación y por tanto por la paz por el desarrollo por la armonía alguna vocación dijo Bolívar unámonos y seremos invencibles unidos realmente seremos invencibles Cipsi Huarico creando conciencia En la 17ª Cumbre de los Países No Alineados la cual es celebrada en la ciudad de Margarita el presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado importantes encuentros bilaterales con mandatarios pertenecientes a los países del movimiento no alineados recibiendo 120 delegaciones quienes están dando la batalla en las necesidades de los pueblos para sacarlos de situación de pobreza y proporcionar educación salud y alimentación para todas y todos seguidamente nuestro compañero eduaraular en el segmento de cultura cultura hola amigas y amigos les habla eduaraular y vamos a darle la bienvenida a nuestro segmento de cultura nos encontramos en el centro cultural parque rocio a mi lado se encuentra uno de los historiadores más reconocidos del estado huarico como lo es don felipe rodríguez como está don felipe bienvenido a nuestro segmento de cultura como se siente muy bien gracias cuéntenos un poco desde que año fue fundado el centro cultural juan germán será plaza bolivar la actual de ahorita este es un lugar rodeado de altos y frondosos árboles en el cual se encuentran construcciones donde se desarrollan actividades culturales como exposiciones de pintura y eventos musicales la sede de estas actividades es una casa de amplias dimensiones con techo de tejas criollas y paredes de bloques pintadas de hermosos colores donde se han formado grandes artistas huariqueños esto es un fantástico para todos para todos los niños para que se destaquen y lleguen a ser un poderoso artista aquí de Venezuela y del mundo como lo fue aquí el primer pintor de San Juan de los Morros quien dijo llamarse don Pedro Mirabal y así don el profesional el profesional universitario Freddy Sigler Carpio y muchos otros como el historiador escritor arenis Rodríguez Rafael Tereso Torrealba Pancho Salazar muchos pintores que se destacaron aquí huariqueños este espacio este espacio representa un lugar de tranquilidad y liberación de la mente donde más de 400 niños niñas y jóvenes desarrollan sus habilidades y destrezas de la mejor manera con mira siempre al realce de nuestra cultura paso paso 3 4 horas aquí dibujando tranquilamente es un ambiente agradable o sea la naturaleza te inspira a dibujar más y dibujas hasta más bonito que tu propia casa este centro cultural está dirigido actualmente por Valentina Martínez y cuenta también con un caney que sirve de sitio de exposiciones y esparcimiento para los niños y jóvenes de la comunidad y es un espacio ideal para leer para sentarse a conversar para atraer a nuestros niños pues a dibujar a modelar a garcilla a tallar entonces me siento muy honrada de en este momento estar dirigiendo estos espacios mi sueño es que haya un gran movimiento de jóvenes de niños que ese semillero a nivel plástico realmente pueda dar los frutos aquí hay muchísimo talento no solamente en Rocio sino en todo el estado huarico y en toda Venezuela las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan con diversos recursos el producto de la imaginación o visión de la realidad de un artista es lo que se quiere impartir desde este importante centro cultural donde el llamado es a trabajar por lograr el realce de nuestra cultura y del logro de nuestros sueños y bien amigas y amigos de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento de cultura hablo para todos ustedes Eduard Aular seguidamente nuestra compañera Carla Urbaez nos hará un recorrido por las informaciones más resaltantes en el ámbito deportivo deportes Iniciamos con nuestra sección de deportes 4 por 0 ganó estudiantes de Huarico al deportivo Anzuategui contundente resultado que les consagró como campeonas absolutas del torneo apertura del fútbol femenino de la temporada 2015-2016 previamente las de Huarico habían vencido al Danz también 4 por 0 en el partido de ida de esta final en el partido de vuelta que se disputó en el polideportivo Rodríguez Sáez de San Juan de los Morros por la causa llanera anotaron Cintia Sarabia quien marcó desde el punto de penal Milagros Mendoza y la capitana Paola Villamizar quien sumaron dos goles para Huarico con este resultado las académicas consolidaron el liderazgo en este torneo apertura 2016 en el que culminan con un extraordinario récord 19 victorias 3 empates y 0 derrotas estado bolivariano de Huarico continúa cosechando éxitos en materia deportiva durante los últimos siete días los guerreros llaneros lograron siete medallas en las disciplinas de triatlón y potencia en los campeonatos realizados en los estados Vargas y Anzuategui en potencia por Huarico brillaron los deportistas Ángel Gutiérrez quien se quedó con dos medallas de oro y Jorge Perales consiguió una de oro y una de plata también Pedro Hernández consiguió dos de bronce y Fabiola Zamora quedó ubicada en la quinta casilla de la categoría 57 kilogramos en triatlón Juan Derlis Guevara en la cuarta válida nacional de triatlón realizado en el estado Vargas del pasado 10 de septiembre consiguió para Huarico la medalla de bronce en la prueba de relevo combinado esta medalla alcanzada por Guevara suma la séptima para la causa llanera evidencia del avance y evolución que el deporte vive en la entidad producto de las acertadas políticas que el gobernador Ramón Rodríguez Chacín lidera en la entidad atletas del estado bolivariano de Huarico que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016 compartieron con las autoridades del gobierno de la revolución irreversible que lidera el gobernador Ramón Rodríguez Chacín encuentro que permitió ir definiendo las estrategias que el ejecutivo regional pondrán en marcha para garantizar su desarrollo deportivo y bienestar social la jornada inició con un almuerzo en el comedor de la ciudad olímpica de San Juan de los Morros donde el boxeador Luis Arcón el luchador Erwin Caraballo y los corredores José Melende y Arturo Ramírez estuvieron acompañados por Valentín Jacentau secretario de gobierno de Huarico autoridades del Instituto Regional de Deporte del Estado Bolivariano de Huarico entre otros posteriormente los atletas fueron recibidos en el despacho del secretario de gobierno quien en nombre del gobernador les entregó reconocimientos y una dotación que incluyó suplementos vitamínicos uniformes entre otros elementos necesarios para su entrenamiento hasta aquí nuestra sección deportiva para noticiero Zig Zig Huarico Carla Urbaez de esta manera hemos llegado al final de su noticiero Zig Zig Huarico el informativo de la revolución irreversible que nos acompañó en esta oportunidad desde el Palacio de Gobierno del Estado Bolivariano de Huarico Jorma Ledesma no olviden seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales será hasta una próxima emisión de su noticiero de su noticiero Noticiero Cipsi Huarco